Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un streaming de Amnesia de Dark Descent pero no voy a jugar yo, va a jugar mi hermana como el otro día la acaparadora de protagonismo, vale, saluda a Mary, hola hola está cagada de miedo y aún no ha empezado el juego, vale y la acompaña Charles hola vale, yo estaré en un segundo plano, vale, vigilándolos partiendo mi culo de las reacciones de mi hermana, vale así que ahora Mary, todo tuyo, venga porque Nueva va con B hostia, ¿verdad? Nueva partida, güey Nueva, Nueva con B de vaca venga, Mary, dale que conste que nunca ha jugado, no sé de qué va sé que pega sustos, sé que hay cosas y estoy, que antes he visto una polilla gigante en mi casa y tengo los músculos tensos yo no quiero jugar pues juega ah, sí qué sensual no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Viendo a sufrir a mi hermana Caritas Feliz Claro, el título Que conste que estoy con los cascos, con la luz apagada Y que como me pego en un susto tanto juego como las personas aquí presentes Jue, 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 jue Pues seguramente grite Es este Marcus Boy riéndose Ya pinche pendejo Y Se ha ido a un recuerdo diario Vaya, vaya Mira, hay una persona Saludos Saludos Isaac 1401 Gracias por estar en el streaming ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Tío, hay que saludar a la gente Si grito Si grito, no te asustes Por cierto, ¿qué hacemos para cenar? ¡Marc! ¡Joder! Tío, no comiences Espera un poquito Espera un poquito Que me ahogo De Marcus Boy posó lentamente una mano sobre el hombro de Mary Y Mary pegó un gritaco Y Mary pegó un gritaco ¿Qué pasa? No sé nada Explora, hay shows de explorar ¿Qué? Si la puerta no se abre Si la puerta no se abre ¿Algo más? Como de por ahí de fiesta Seguro el susto Solo es una puerta, eh Solo es una puerta No hay nada de... ¡Mentira! Detrás de la puerta siempre hay algo Por eso es una puerta Alguien ha encendido ese fuego No, no, está encendido de... De alegría Ha habido algo No, te acercas a la silla Lo mantienes pulsado Y lo puedes levantar y cosas así ¿Ves? Tira a la silla Contra la pared Nochi, es mucho... Perdón Culpa de mi hermano ¿Qué, qué, qué? Nochi, no se me hace un casco Jaja Es ella que se asusta Yo no tengo culpa Qué poco, chaval Mantén pulsado R Para girar el objeto Manténs pulsado Ahora muevo el ratulí El ratón ¡Oh! Qué bonita silla Que te ataco con la silla Que te voy a sentar del susto, eh Te voy a cantar las cuarenta ¿Qué haces? Intentar pasar por la puerta Si llevas una cosa en la mano no puedes Vale Ok La voy a dejar aquí para luego sentarme El susto Suelta a la... ¿Qué, qué, qué, qué? Jaja Esto se abre como si fuera una puerta Mantén pulsado Y ahora mueve para delante, ¿ves? Como una puerta ¿Qué? 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 ¿Por qué tuve que jugar este juego y no el de los corgis? ¿Qué me está pasando? Y rompe el juego ¿Quién me ha matado? ¿Qué ha pasado? Te ha dado un suicidón ¿Por qué? Ah Esto no me gusta, no quiero jugar más ¿Qué está pasando? ¿Cómo se enciende la luz? ¿Dónde se enciende la luz? Te lo pone arriba Enciende luces del entorno con yesqueros O busca otras fuentes de luz ¿Y qué coño es un yesquero? Una yesquada pa Pulsa tap Tap No tengo nada No tengo nada Es pobre No me gusta este juego No quiero jugar Es que me obligáis a jugar ¿Qué va? Ya no nos quieres wey Los otros niños le animaban Correaban en su nombre Mierda ¿Por qué hay corriente de aire si son paredes gruesas? Mira cosas en un suelo ¿Puedo pic? ¿Puedo pic? Que te tiro un libro eh? Joder ¿Qué es esto? Ooooooh ¿Por qué le evitan? Ah que son bichos Son ratas Si te quedas mucho tiempo en la oscuridad Tu cordura irá disminuyendo Ya está Ya está Quiero pasar Quiero salir Quiero salir Esto es un laberinto que hago No me gusta ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ojalá 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 Coño El farol Pulsas la F Te sale el farolillo No quiero jugar más Solo sirve para la cordura y todo el rollo ¿Verdad? Si Pero se gasta el aceite del farolillo ¿Qué es esto? ¿Egly cuál? Ayúgame Me dijuega Aquí al principio no sale nada ¿Que te sirve de consuelo? Te sirve de consuelo ¿Por qué está temblando? No tiene que tirar el farolillo a todas las zonas Ojalá se te gasta Maldita sea Si ves que está muy oscuro ¿Qué es esto? Me gustaría porque ¿Cuánto recuerdas? No sé si se quedará después de tomar... Joder, ya me he cansado, tú, de la emoción. No tengas miedo, Daniel, no puedo decirte por qué. Porque si es de Daniel para sí mismo, tiene otra voz. Por si tienes amnesión. Adicta, no me escuchas, no sé si quieres algo. Bla, bla, venga. Ha recogido aceite. A quien atacó, eh. Ojo, cuidado que le tiras un tintero en la cabeza, ¿sabes? No me gusta. No sé dónde hay que ir. Explora. Luego voces. El tintero. El tintero. Mierda. El tintero mágico que te protege. Libro, libro. El tintero. Miri, pero usa el farorillo por allí por aquí. Que ya voy. Usaré aquí. Aquí no hay nada. Ok. No me gusta. No se moverá. Y entonces, ¿dónde voy? La gente me ha encerrado. Soy en Voices. A ver, se supone que tengo que ir. Quiero salir. Es que esa es la gracia explorar. No, no es la gracia marearme con tanta puerta y mierda. Un castillo enorme. Es normal que tenga tanta puerta. Haz la técnica del laberinto. Ve por la derecha todo el rato. Pero que ya no puedo salir. Ya no puedo hacer más cosas. Tienes que seguirlo del suelo, creo, Lola. Ya. No me digas. Es que te veo perdida, ¿sabes? Ya. Es que todo es igual. Es el propósito del juego. Que pierdo. Confundirte, wey. Oh, oh. Eh... Tab. Y rellenas el valor. Mira. Eh, tienes algo. Que esta... Chum, 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 chum. Uy. Y encuentras unos... Los hiesqueros sirven para encender velas y esas cosas. Ya, ya. Estoy tensa. Hay sangre o algo. Hay sangre o algo. ¿Que te llamas? El inner sanctum. Mi más preciosa chum. Y está bien fuera de la refinería. De hecho, está debajo de la very stone de Brennenberg. Por... Solo por esto ya me merezco que me hagáis la cena. Ok. Los clavos hacen que la cena. Si. Vaya, vaya. Ay, torchan. Si, me cae loco. Hola, pueblo. Es como que consigue la pistola. La maestra es mujer. Buah. ¿Cómo se consigue una pistola en este hueco? ¿En este hueco? Eh, es muy sencillo. Tienes que coger... Buah. ¿Las armas de este juego están muy escondidas? Eh, aquí está pasando algo. Aquí no pasa nada Y tú no vas Tengo respiraciones Y no es la mía Las cucarachas me susurran La niña que susurraba las cucarachas ¿Ah sí? ¿Pero me canso o algo? Sí, sí, al final te cansas Pero te recuperas Vale, mientras Para hacer esto menos tenso Habladme, decidme algo No sé, es que si estoy tan tensa Voy a chillar sola o algo No mira a nadie, ¿eh, Mark? Pensa de qué ¡Eh! Vaya, vaya ¡Eh! Se ha calado, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no me gusta ¡Ah, la mala que te va a parir! Cabrón, que te he pillado ¿Qué personal pesante me quería asustar ya? ¿Cada cuánto hacéis stream? Pues no sé Porque es la segunda vez Que hago stream En la cuenta de De Marcus Boy ¡Marcus! Porque le insisto Si no, no me deja Aunque en realidad Le subo las visitas y eso Queda claro Queda claro ¡Zai! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Tú? Aquí debería haber más coobes Vamos a continuar Bueno, no me lo voy a leer tampoco Para ser honestos Porque se ha oscurecido la pantalla y eso Ya está, ya se ha calmado ¿Sí? Ok, venga Por si acaso Cada poco tiempo Voy encendiendo ahí la linternita Bueno, el farol Ya, ya, ya está Voy a contar cosas de mi vida De mientras He puesto dos lavadoras ¿Dónde sois? Pues de España, wey De Barcelona ¡Eh! Están gritando Me han dejado sola Y se oyen voices ¡Mierda! ¡Charles! ¡Charles! ¡Voices! A la lámpara Para que no te dé la cordura Cuando no le das a la lámpara Empiezas a escuchar voces Y de todo Es locura ¡Ah! ¡Ya vengo! ¿Cómo se pausa esto? Vamos, no verán Por si acaso Bueno, aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cabrón! ¿Qué es? ¿Hola? Es que... ¿Quieres que...? ¡Volver con B! ¡Volver con B! ¡Volver con B! ¡Volver con B! ¿Va? ¿Continúa? Me he girado un momento en plan ¡Uy! ¿Dónde estarán? He encontrado su cara delante mía Por dios Dame agua Que en tanto gritar se me va la voz Ese no es mi vaso Da igual A mi no me da igual, yo quiero mi vaso ¿Cuál es? La que es de aquí la mano Perdón si he reventado El oído de alguien, gracias Gracias No, no, ya está llena Es que como lo vuelvo a hacer Se le queda la cara marcada y mabufetada, tío Ok Porque hay una puerta arrancada Bla 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 africano bla 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 guiaré a los hombres Puedes abrir los calajones Puedes abrir los calajones esos, eh Calajones Calajones Los calajones se pueden abrir, eh Lo siento Aquí Estiras No me dejes sola No desaparezcas O luego me da susto ¿Por qué me queréis dejar sola? Son mala gente, me quieren dejar sola Y eso, y no está bien Joder, no está bien ¡Que se me ha acabado la luz! Como busca huesqueros ¡No tengo huesqueros de estos! ¡Ay! Estos te dejan por allá, ¿no? Estos te dejan por allá, ¿no? ¡Se me va a dar el locurón, loco! Medio, los objetos que puedes coger brillan Ya, ya Brillan azul Pero que me ha dado locurón porque no tengo de estos ¿Y es que ahora no tienes ninguno? No Busca bien, a veces tienes que levantar Abrir cajones o lo que sea ¿Sabes? Muere Y la pluma murió No, y voló Con el control te agachas, eh Buah Yo quiero una pistola o algo Miri, abre los cajones ¡Que ya voy, coño! Dale, dale A ver, ¿qué dicen por el chat? Que me pasarán factura, eh, camisas Ya está Pero creo que no las quiero, coño Y si has preguntado cada cuanto hacéis stream No tenemos un horario fijo, realmente ¡Mira! Pero guárdatelo bien, Meri Ya, ya lo sé Qué pesados los cinteros, eh La, bla, 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 bla La, bla, bla, bla La, bla, bla, bla La historia Claro, no sé A lo mejor me cojono y no juego más en la vida Cuidado con la puerta No Mira, Chocobo La locura Locurón Eh Eh, locurón, loco O volvés a la luz ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? Leer es para noobs, haces bien Acaquilla bien La luz de ellos mejores ahí, de pachangueo, escuchando reguetón Dale papito, ya tú sabes ¿Qué? ¿Qué idioma ha hablado tú? El idioma del reggaeton, papi Vaya, vaya Está peligrosamente baja Realizar progresos, ¿cómo que progresos, tío? O sea, aquí no hay nada Progresos en plan avanzar en el juego Eso intento Resolver puzles y tal ¿Ah, que hay puzles? Hay de todo Coña poca mierda Si estás mucho rato en la oscuridad sin luz, te baja la cordura Ya, bueno, es que por eso me he puesto en la ventana Asómate a la ventana Que no me queda, farolillo, coño Bien, toma aceite Este juego es de copia de Resident Evil 7, LOL LOL, jaja, saludos Si, usa el aceite con la ropa Bien Ahora no la malgaste, esa saca, ¿sabes? Eh, ahí hay algo Salta No No, y, o sea, aquí Hay un cofre Un cofrecito Un cofrecito, no más Con aceite Con aceite y esqueritos Bien He hecho un progreso real en el juego Oye, déjame coger el puntero Es que siempre acababa reviendo a mi hermano No sé cómo se lo hace ¿Qué? Sí que loco ¿Qué dices? ¿Qué loco? Wow está aquí aquí ya he estado reno de Prusia centro de Prusia reno de Prusia Rorillo pues aquí no he estado ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? ¿qué se me da? tío ¿a qué falta fonder el halo? oye como yo me tapo los ojos mary no te topes los ojos ¿qué? tengo un hueco mira mary ¿no lo veus? fíjate, fíjate, fíjate acércate, acércate ya verás no, no voy no, no, ya verás acércate, acércate acércate a ver, el tono eh 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 no, no me aumentas trasfercate a ver el cuan ...aspirando en torres, desiertos finos y geometría imposible. La siguiente cosa que puedo recordar es el grato de sonido de la estufa... ...de los puestos de los árabes, la seguridad... ...y el grato firmemente en mis manos... ...y lo está controlando con el codo... ...el ratón. ...y laerdón está creciendo. ¡No hay nada! ¡Pap Tomaca... ¡Pap Tomaca tolisao! ¡MUEREEE! ¡Ponte los cascos! ¡No me voy! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmm...! ¡Ponte los cascos! ¡Ponte los cascos! No sé dónde voy, pero que aquí ya está antes. Mary, pero ponte los cascos. Vamos, no estás. ¡No! Se esclavo, Mary. Ponte los, pues está. Venga, póntelos. Venga, venga. Que van a ser las 10, que me tengo que tomar la pastilla y así eso. Sí, sí, sí. Va, venga, venga. Queda un cuarto de hora, va. Venga, cascos. No sé dónde tengo que ir. Mary, pues explora. Póngase los cascos y away. ¿Eh? ¿Había algo por ahí? ¿Llámese? Un rollo de papel. Tres rollo de papel. Un rollo de papel. Puede ser una contraseña secreta. No. Aquí ha entrado. Quiero salir. ¿Cómo se sale? Si no, la regla que te he dicho. La regla del laberinto. Por la derecha de todo. Por la derecha de todo o por la izquierda del torre. Puedes coger piedras y tirarlas. Lo sabes, ¿verdad? Aquí no hay una derecha, solo hay tres salas, joder. Puedes coger piedras y tirarlas para romper. Chocando contra todo, pero por la derecha, por ejemplo. Puedes coger piedras. Puedes coger piedras. Puedes coger piedras. Puedes coger piedras cuando activas la primera. Puedes coger piedras. Si se despegara, tienes que comenzar. Si eso, voto ya para jugar a la forread y tal. Si eso, voto ya para jugar a la forread y tal. ¿Viste? 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 ¿Viste en el Hulk? Moltea fuerte. Con el click derecho, lo tiras. Lo acaricias, ¿sabes? O sea... Bueno. A ver qué guapo que es. Moltea. Ahí, ahí. Cuau. ¡Ah! ¡Ah, damos por todo el libro! ¡Criaturas! ¡No quiero saber más! ¡No tengo la luz, mierda! Enciende las venas Mira, mira, mira Aceitito rico Hola, a ver si tienes dos aceites, ¿sabes? Oh, aceitito El farolito Farolito Y ya está ¿Para qué me hacen jugar si saben cómo me pongo? Da igual detrás de ti un bésil ¿Qué? ¿Qué sé yo de allá? No, pero no lo has dicho bien, Charles Tienes que decirle con sentimiento No ¿Por qué no? ¿Qué has quedado de espada? Detrás de ti, imbécil Anda Un misterioso libro que se puede estirar Igual que otros tantos ¡Qué extraño! Esto no me gusta Eso me ha acabado la zona Hay más libros Que sí No me pongan nerviosa Que lo saques, coño Pero tienes Un tiempo limitado, ¿eh? Para hacer la combinación de libros Que lo sepas Si ya están todos Ah, pues no ¡Oh! ¡Gordao! A ver, venga Uno Corre con el chile No, este ya está Este Solo son tres, creo Entonces, ¿por qué no me dejas tú? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no me dejas? Este ya está A lo mejor es un orden específico ¿Cuándo dejan de hacer ruido o ya? Apagar al de esto Que se nos está osgastando y no lima No me gusta No quiero jugar más ¿Y ahora te rindes? Sí Bueno, pues ¿cuánto ha durado jugando? Bueno, muy bien No, espera, espera Que acaba el primer puzzle, ¿no? Ah, bueno, va, va, va El único puzzle Que se ha encontrado hasta ahora Uno, dos Uno, tres ¡Bien! ¡Os mato, eh! ¡Qué rajo! Pero aún no ha salido ningún enemigo, ¿no? No, no, no Muérdate de los izquierdos ¡Uh! Cosa para coger Ahí se deforma la realidad Ah, no, que es el mueble Venga, todas, todas Aquí Bueno, ahora lo que hago Una notita Meto cuchillo, saco tripa Meto cuchillo, saco tripa Meto cuchillo, saco tripa Ese oído se ha chasquido de te hazle un susto, jeje No, no le doy a hacerte un susto No, no, es que ya Meto cuchillo, saco libro Meto mano, saco libro Si ese chasquido ha sido de E Ahora le va a venir un susto de muerte que va a chillar Chillar Jajaja Oh, pero si no hay nada Mantide que ets No quiero seguir, no quiero jugar Que luego esta noche no vaya a dormir Hasta las 10 Hasta las 10 Nunca El aceite y asquero Mato cuchillo, saco miedo Vete cuchillo y sacas miedo Además de sangre y vísceras ¿Dónde hay que ir? No se ni de donde vengo Joder, no quiero jugar más Protégeme 9 minutos, 9 Que no tío Que estoy con estrés Vale, pues Mery se rinde aquí Ya está Mery, te queda la par más interesada No voy No, pues déjala Déjala Aquí Aquella sala es la par más interesada No es lo último Lo último de todo Sin cascos, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, pues Mery se anima a la última Sin cascos Vale, pues después de este falso susto Por parte de Charles El streaming se acaba Aquí Mery se da por vencida Ya no aguanta el estrés Muy mal Vaya grita Que ha pegado Bueno, quiero jugar al The For The Art Ya para relajarme, ¿no? Sí, ahora unos zombies así En plan relax Pues nada Quitamos el streaming Y ahora volvemos A ver el The For The Art ¿Vale? Venga Hasta ahora No